Hola, yo soy Deb Soto, escritora, lectora, estoy sumamente emocionada de regresar al canal Estuve ausente un tiempito y les voy a explicar ya breve por qué Pero básicamente lo que quiero hacer en este video es resumir lo que pasó en febrero Ese tiempo que no estuve y lo que quiero hacer ahora en marzo Gracias a eso porque yo comencé el canal este año diciendo todas las cosas que quería hacer para el año Y eso de un día para otro cambió Resulta, y voy a hacer una explicación así súper resumida Hay muchas personas que ya me siguen en Instagram, en Insertapr, que es mi tienda literaria Y que ya conocen de esta situación, pero en febrero hubo algo que ocurrió en mi casa Yo me quedé sin electricidad durante dos semanas aproximadamente, un chispito más Y pues yo no podía hacer casi nada porque mi trabajo depende de la luz, de la electricidad completamente Yo escribo, yo estoy cosiendo y estoy trabajando y estoy utilizando toda la luz de mi casa para muchas cosas Y pues eso incluye hacer videos y editar y subir a YouTube Así que todo cambió de un día para otro Tuvieron que hacer un trabajo en mi casa de construcción y un montón de cosas y muchos revolucionarios Y bueno, ya tengo luz al fin Pero quiero hablar de algunas cositas que hice en febrero Relacionado por supuesto a escribir y a leer Bueno, yo no leí demasiado, bueno no no no, eso es falso Yo sí leí mucho y principalmente ese tiempo que estuve sin luz Estuve pues sin nada que hacer básicamente Así que lo que hice fue leer Pero en ese tiempo lo que hacía era leer poemarios Y por lo general yo no soy una persona de terminar un poemario de una senta No me siento y lo leo completo Para mí leer poesía es algo bien individual Bien... no sé cómo explicarlo Pero es una lectura diferente a un poemario o a un ensayo ¿Qué poemario? Una novela Ok, pues leí mucha poesía, sí Y leí varios libros de poesía Pero no terminé ninguno Porque voy a seguir leyéndolos Y también me gusta visitar los poemas varias veces Así que pues nada El libro que sí leí y que sí terminé Fue uno... estoy buscándolo aquí porque a mí se me olvida Fue uno que escuché De hecho, déjame buscarlo porque yo tengo una memoria bien... Bien loquita y pues se me olvida todo Y estoy buscando en la aplicación Se titula Todos los días son nuestros De Catalina Aguilar Mastreda Y lo especial de este audiolibro es que fue narrado por la misma autora Fue increíblemente bueno Fue una lectura... wow Ok, a mí me encantó, me fascinó Fue una historia que no tiene nada que ver con fantasía Sí, es una historia de ficción, claro que sí No es una historia verídica ni nada por el estilo Pero se aleja de lo que es fantasía, suspenso Este tipo de lecturas que yo busco bastante Pero esta particularmente Todos los días son nuestros Es una historia que te acerca a ti mismo Por lo menos en mi caso Yo aprendí un montón de cosas De esas cosas que uno siente que ya sabe Pero que nunca exterioriza O que como no habla con más nadie Pues simplemente no va a esos puntos Este libro habla mucho de De cuando tú rompes con tu pareja Y todas esas cosas que sientes Todos esos momentos por los que pasa Es un proceso... Se escucha... Si tú ves la... Si tú lees la sinopsis No te va a llamar la atención para nada Pero es que es un libro que está Súper bien narrado La selección de palabras Las referencias El montón... A mí me encantan las películas Y el montón de películas que se mencionan Y digo, esos son elementos Verdad que no tienen nada que ver Con que si el libro es bueno o no Pero más allá de lo que me gustó En cuanto a los personajes y demás Y el humor del libro Es lo que te lleva a ti a reflexionar Me fascinó Yo les recomiendo que vayan a este libro Sin leer una sinopsis Sin leer una reseña Vayan a este libro Y conózcanlo Porque... Y si no les gusta salir de lo que es fantasía De lo que es terror De estos géneros que son bastante comerciales Si no les gusta salir de ahí Tienen que darse esa oportunidad Tienen que hacerlo Tienen que salir de esas lecturas A las que están acostumbrados Y leer esto Digo, es una lectura súper ligera Fresca Que tú sientes que tú estás hablando con una amiga Que tú sientes que te sentaste a tomar café con una amiga A tomar té, lo que sea Y están chismeando Eso es lo que se siente Está fabuloso Ok Dicho eso Es un libro que me fascinó en febrero Yo... Otra de las cosas que hice No vi casi película Y esto me dolió mucho en el alma Casi... Casi no vi nada Pero fui al cine a ver La de Frankenstein Voy a buscar el título Exacto Porque no me acuerdo Obviamente no me acuerdo Frankenstein Vamos a buscar la película Es que se me olvidó el nombre de la chica Del... Ay Dios 2024 Porque no me sale nada aquí ¿Por qué? Ah, Lisa Frankenstein Lisa, Lisa Esta es una película que salió ahora en febrero Qué buena estuvo O sea, obviamente es un absurdo Y está enfocada en lo que es En la construcción de un cuerpo Y por eso es la referencia a Frankenstein Pero más allá de eso Nada No se relaciona de una forma científica con el libro Pero buenísima Divertida Tiene ese toque de romance negro ahí No sé Estuvo muy buena Y ya yo iba con la perspectiva De que iba a ser una película De... De un estilo Que pues Sabía que Sabía que iba a tener unos elementos Bien absurdos Y que iba a ser bien extraña Ya yo lo sabía Así que fui con esa mentalidad De que Ok, aquí van a haber un montón de cosas Que van a estar en el aire Incluso sabiendo eso Salí de la película Criticando varias cosas Criticando Algunas cosas que se quedaron en el aire O que realmente no funcionaban Para esta película Por ejemplo El hecho de que fuera muy rápida O a veces muy lenta No sé Sentía que Que esta película Pudo haber tenido mucho más Porque era una historia genial Buenísima Y me hubiera gustado ver mucho más del final Pero estuvo muy buena Muy divertida Creo que fue Súper buena para febrero Para lo que yo estaba pasando En el momento Me gustó muchísimo Y Estuve viendo también Mujercitas Pero no la terminé Porque estaba esperando Quizás lo haga para marzo o abril Yo llevo con Mujercitas Desde hace tanto tiempo Pero ok Quiero hacer la comparación Del libro versus película De Mujercitas Que pasa Que Mujercitas Tiene varias adaptaciones Yo estoy viendo dos Y digo estoy viendo Porque la he visto por pedazos Y como no lo he hecho continuo Dije ok Y no me voy a sentar De verdad A verla Una completa Y después la otra completa Y puedo hacer la comparación Así que pues No voy a contar Mujercitas Para este video Y no voy a comparar nada Porque quiero sacar Un video completo Para ese tema Y entonces Vamos a ver Que otra cosa Se me está quedando Wattpad Tengo aquí Estoy mirando mis notas Porque están como que Puntitos Y hay uno que dice Wattpad Y es Que yo había Hablado anteriormente Que estoy escribiendo Una novela En Wattpad Titulada Encuentro en las alturas Y voy a buscar Rapidito Vamos a buscar Wattpad A ver Cómo está El estatus Desde aquel día Que hablé De mi novela Dice aquí Que tiene 1200 200 vistas Tiene 141 Estrellitas Esta pista En general No son Personas Que han ido Como que no hay 1200 personas Que han visto Mi historia Sino que cada vez Que alguien toca Un capítulo Pues se cuenta Así que Yo estoy bien emocionada Con esta historia Es una historia Que si comencé A escribirla Con un bosquejo Más o menos Pero ha ido Cambiando la idea Tiene aquí Muchos elementos Más picantitos Pero no son Muy explícitos Tampoco He querido No cruzar Una raya En lo que es Cierto erotismo Con otro tipo De lenguaje Más Más Ustedes entienden Ok Bueno Esta historia Me gusta mucho Es una historia Romántica Que he estado Es un proyecto En realidad Es algo que yo Nunca había Practicado Es un proyecto En el que De la nada Comencé a escribir Y que de hecho En febrero Estuve escribiendo Bastante A pesar de que No tenía electricidad Yo encontré Esos ratitos Para cargar la computadora Escribir Y moverme Un lugar que tuviera Internet Para poder subir Algunos capítulos Pero no fui Muy constante Como estaba Al principio Al principio Estaba publicando Un capítulo Cada día Y pues ahora Hubo como Un lapso Entonces Es una historia Pues como dije Romántica Y que yo No sé Muchas cosas Sí sé Ya Como quiero Que acabe La historia Pero no sé Un montón De cosas Y esas cosas Están apareciendo Poco a poco Y me encanta Cómo es Esto de Escribir Y tú Simplemente No saber Muchas cosas Es como Es como si yo Simplemente fuera El medio Que utilizan Los personajes Para contar Su historia Algo así Así que De vez en cuando Nos reunimos Aquí Y hablamos Y entonces Surge esa historia Y me gusta Estoy haciendo lo posible Por todas las semanas Ahora Publicar Antes lo estaba Haciendo diario Pero ya Estaba un poquito Más complicada La cosa Ok Entonces Que otra cosa Relacionada A mi tienda literaria Yo he estado Todos los meses Publicando Una funda Para ese mes Particular Las fundas ¿Qué es eso? Fundas para libros Son Esto que está aquí Que son Unos bolsitos Como la gente Le dice Son unas fundas Para colocar el libro Y protegerlo Cuando vamos a salir Por ahí Esta es La de marzo Esta es la funda De marzo En febrero Hice una bien Espectacular Y en enero Otra Y son solamente Para ese mes Por eso es que Son cantidades limitadas Así que si eres De puerto rico O de eeuu Puedes ir a Insertapr.com Porque no están ahí Insertapr En instagram Y puedes Pedir la funda Del mes Las anteriores Pues ya No están disponibles Ya se agotaron Esa es la que está Ahora Entonces ¿Qué más tengo Para decirles? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Importantísimo Mi poemario Ya pronto Pronto Van a poder Saber más De él Yo aquí Anteriormente Había hablado Un poquito De este libro En un video Que hice Como para Yo estaba En un lago En Yauco Y hablé Sobre esto Yo había comentado Que yo había Visto una convocatoria Para Que estaban buscando Poemarios Y pensé En participar Y escribí Este poemario Y resultó Que me gustó Tanto Que yo dije Yo no quiero Enviarlo a ninguna Convocatoria Yo quiero que este Poemario Sea mío En su totalidad Cuando digo mío Es porque lo quiero Autopublicar O sea Yo quiero hacerlo Todo Escribirlo Editarlo Maquetarlo Lanzarlo En Amazon En KDP Y hacerlo todo Yo por mi cuenta Así que ese es Otro proyecto Totalmente nuevo Porque a pesar De que ya yo He publicado Una novela A pesar de que Ya yo he publicado Un libro Nunca lo he hecho Sola Nunca he trabajado Sola Y esto es una Experiencia Totalmente diferente Nueva Y es un reto De hecho Pero quise Trabajarlo Ya tengo La portada Ya tengo El libro De hecho Ya está Por ahí Pero lo voy a Estoy esperando Ver mi copia Ver que está Todo bien Corregir Lo que se tenga Que corregir Para entonces Espero que En abril Ya los lectores Puedan tener En sus manos Este libro Así que Ya dicho eso Hablé De mi poemario Hablé De Inserta Hablé De lo que leí En febrero Me falta algo Yo hice Una Como que Un tipo de Encuesta En instagram Particularmente En la tienda literaria Voy a buscar Las imágenes Aquí Porque Déjame ver La encuesta Era una pregunta Yo les estaba Diciendo Como que Tengo ganas De leer Algo Que no sea De lo que tengo En mi lista De pendientes Que es bien Larga Pero quiero Leer Algo Que ustedes Me recomienden Entonces Les voy A buscar Las respuestas O algunas De ellas Porque no me Quiero extender Demasiado Aquí Les voy A leer Los títulos Que me Recomendaron Y Les voy A decir Que voy A leer O que decidí Ay A mi Se me Está quedando Algo Porque hay Unos libros Que me Me Los Recomendaron No No Por la Encuesta De las Historias Sino que Me escribieron En mensajes Pero eso Lo busco Ya mismo Ok Me dijeron Hunting Adeline No sé Cómo se Pronuncia Pero me Da gracia Porque ella Puso una carita Riendose Un emoji Riendose Entonces No sé Qué significa No sé Porque me Lo estás Recomendando Me Están Recomendando También El Vescuchador Que esto es un libro De un autor Puerto Riqueño Y que sí Quiero Quiero Que sí Quiero Que sí Quiero Leer Hay una Muchacha Que me dijo Cacho Pero si debes Haber leído Como mil Bueno Pero Como quiera Acepto Recomendaciones Me estás Recomendando Trilogía Fuego Esos libros Ya los leí Me encantaron La historia De los vertebrados Dice Me gustó Mucho Vi Que está el libro De hecho Lo busqué La historia Historia De los Vertebrados Pero me parece Porque una de las cosas Que yo dije fue No quiero llorar Y siento que este libro Es como para eso No sé Es un De hecho Nunca había visto este libro Nunca había visto la portada Me llama la atención El Apellido Se llama Mar García Puig La Escritora Y conozco Un escritor Puig Y pues no sé Si es una familia O algo No sé Quizás casualidad Pero un escritor Que es bastante Reconocido No sé No tengo idea De este libro Pero puede ser No sé Puede ser No sé Siento como que Es diferente No tengo idea De qué trata Creo que Tiene que ver Con una madre Pero no sé Ok Déjame ver Qué más me recomendaron Dice El escritor De más allá del mar Me está recomendando Su libro Es un escritor Puerto riqueño Dice Creo que moverá En ti Un poco De cada emoción Acá otra persona Me está recomendando Dice Nos vemos En el cosmos Y Te recomiendo otro Muchas vidas Muchos sabios Me parece Súper ¿Cómo se dice eso? O sea No es casualidad Es como que Es muy extraño Porque ayer Precisamente Yo estaba hablando Con otra lectora De ese libro Particularmente Y le dije Mira No encontré Muchas vidas Muchos sabios Pero sí encontré Muchas vidas Muchos maestros Me parece que Déjame ver Muchas Vidas Muchos Ajá Muchas vidas Muchos maestros Ese fue el que yo encontré Pero ese No me sale Entonces Ya me lo han recomendado Dos personas Y bien random En la misma semana Eso es extraño Entonces Me están Me recomendaron Un montón de libros En inglés O sea Con título Sí En inglés Pero Yo no le voy a inglés Pero los estaba buscando En español Y muchos de ellos No los encontré En español Hay uno que se titula Gabby A Girl in Peace De Isabel Quintero Otro es I Am Not Your Perfect Mexican Daughter De Erika Sánchez Clap When You Land Clap When You Land De Elizabeth Acevedo La paciente silenciosa Ese lo leí Me encantó Los recomiendo Si te gusta El suspenso Y estas cosas Así como que De mucha psicología Buenísimo Charlie Charlie Vega Tiene un problema gordo Ese tampoco Lo encontré De Crystal Maldonado Me recomendaron Otro titulado Caleidoscopio Pero En inglés No sé Cómo se pronuncia Bien No sé Cómo se pronuncia Caleidoscopio No sé Pero Caleidoscopio Ese libro No lo encontré En español Digo No lo encontré Para ver Para De forma inmediata Porque de seguro Quizás todos estos están en español Pero de forma inmediata Para yo leerlo Ya No lo encontré Me recomendaron también La camarera De Nita Pro Proce O Proce No sé No tengo idea Cómo se pronuncia Ese apellido Este libro No lo encontré Ok Se me acaba de apagar El teléfono Me estoy grabando con el teléfono Porque la cámara ya Como que no quiere funcionarme Ahora parece que el teléfono Ok Yo siempre he tenido problemas Con el almacenamiento Del celular Y me dijo No tienes espacio De momento pensé Porque el video Se apagó Y no aparecía En ninguna parte Y dije Yo llevo 20 minutos Hablando Eso se borró Yo tengo que hablar otra vez Esos 20 minutos Pues no Aquí estoy de vuelta Ustedes no vieron nada Yo sí sufrí Ok Les estaba hablando De ese libro De la camarera Que pues no Quizás no me llamó la atención Cuando lo vi Este Entonces Hay otro libro Que se titula La sociedad literaria Del pastel de piel De patata De Y Cómo es este nombre Ki Gerne Ger Gerne Ay no sé Pero ahí está la foto Del libro Este libro Sí me interesa Un montón Y estoy casi segura Que lo voy a leer Ahora en marzo Qué bueno que me lo recomendaron Porque yo lo había visto Hace mucho tiempo Y lo olvidé Así que Qué bueno Porque lo voy a leer Porque tiene una película En Netflix Y me interesa muchísimo No tengo ninguna expectativa No he visto nada Simplemente sé que tiene una película Así que Voy a ello Y Voy a buscar los mensajes Que me escribieron Algunos de otros libros Déjame ver rapidito Voy a entrar aquí a Instagram Bueno Me están recomendando Un libro Bueno me recomendaron Varios Pero yo dije Ya esos los he leído Entre ellos Tuya De Claudia Piñeiro A mí me fascina Esta escritora Y ese lo leí Me encantó Tengo que leer La segunda parte Que salió El año pasado La cosa contuya Es que tuvo Un tiempo Bien largo De un libro Al segundo Y bueno Pues lo quiero leer Entonces Me está recomendando La nieta Del señor Lin Creo que se dice así De Philip Philip Claudel No sé Si se pronuncia así Pero me llama la atención Porque es bien cortito Es una lectura corta Y ella me dice Que tiene como que Un matiz Triste Que no es lo que estoy buscando Pero me llamó la atención No sé Qué fue lo que leí Que sí Que me llamó Ah ya sé Yo leí algo Que me pareció interesante Que decía Que el estilo narrativo Es extremadamente Depurado Y minimalista Y eso A mí me encantan Cuando las narraciones Son diferentes A lo que estamos Acostumbrados No solamente porque Pues uno se Se mete En una lectura Diferente No sé qué más decir Pero eso a mí me gusta Mucho Aparte de que aprendo Y nada Bueno Creo que hay otros libros Por ahí Ah sí Me recomendaron Me recomendaron Varios más Déjame ver Si los puedo Mencionar rapidito Es que no quiero Que este vídeo Sea demasiado largo Ay No los tengo aquí No los tengo aquí Pero sí Este recuerdo Que estaba La canción de Aquiles Algo de Lecciones de química Creo que se titulaba Y 1984 1984 Así que Creo que lo voy a dejar ahí No sé No estoy muy segura Cuál escoger Estoy entre la sociedad Y el de La nieta de Lynn No estoy segura También tengo Unos cuantos libros Que yo había dicho Al principio del año Que sí quería leer Unos libros Que habían ganado Unos premios Tengo unos cuantos ahí Tengo En realidad Yo tengo un montón de libros Pero de los que me recomendaron Estoy entre esos dos La sociedad Y la nieta de Lynn Y probablemente los lea Los dos en marzo No sé Puede que sí Sí Así que Nada Yo creo que hasta aquí Si tú tienes alguna recomendación De un libro Que te gustaría que yo lea Que te gustaría que Comente aquí En YouTube O que si tiene película Mejor todavía Y que haga una comparación Del libro Versus película Recomiéndamelo En los comentarios Quiero Yo leo todos los comentarios Ya sea aquí Ya sea en Instagram Ya sea donde tú me escribas Yo lo voy a leer Y lo voy a tomar En consideración Así que Nada Yo voy a dejar Hasta aquí el video Dime Tus recomendaciones De libros Dale like Que me ayuda Un montón A crecer Y a que otras personas Me conozcan Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chao